Hola amigos bienvenidos a su canal preferido aquí trayéndoles una blusa muy bonita esta puntada se le dice de flecha porque pues obviamente parece flecha he visto algunos tutoriales incluso recientemente vi uno de la señora Rosa Isela les puede servir pero aquí les dejo el gráfico únicamente para las personas que nos gusta apoyarnos a pesar del tutorial ver el gráfico aquí se los dejo está muy fácil de realizar está realmente muy cómoda para hacerle el terminado le pueden poner unas mangas y que se yo pueden hacer cualquier cosa ojalá les funciona y les sirva de apoyo pues que sí